Hola mis chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todas bien y las que son nuevas por este canal que están pasando por primera vez les doy la bienvenida y si les gusta mi contenido me hacen un favor si se suscriben a ver si llegamos a los 2000 vamos llegando de a poquito pero está costando Bueno amigas, dicho esto y para las que ya son mis perlitas mis amigas virtuales las que siempre están conmigo les digo que les mando un beso grandote y que estén pasando lindo en sus hogares en sus trabajos bueno, donde estén les cuento amigas que voy a desarmar el arbolito ya creo que hoy es hoy es 12 es 12 de enero entonces voy a desarmar el arbolito porque si no me va a agarrar me va a agarrar el mes que viene con el arbolito armado y entonces dije no, hoy lo voy a desarmar este así ya salgo de estas cositas porque uno les cuesta armarlo después les cuesta desarmarlo o sea pero ya está ahora ya me pongo conseguí una cajita y ya voy a poner las cositas ahí saco las las borritas como les digo yo y ahí pongo en adentro del nylon y después las meto adentro las este las borritas disculpenme como siempre yo me hago un mareo ahí para hablar bueno las que ya me conocen ya saben que que es mi tema de la fibro bueno chicas paso ahí a mostrarles este como desarmo el arbolito y y es una buena idea para estar un ratito juntas ¿verdad? y bueno creo que todo el mundo hace lo mismo lo sacas de la caja después lo vuelvo a poner en la caja en este año yo estoy poniendo otra caja nueva porque los que tenía como ya les conté que este es nuevo el arbolito y las los chirimbolos también entonces todos los tengo que guardar en otra caja porque menos mal que tengo como un altillo en la cocina arriba entonces los ponemos ahí porque ya en casa no hay lugar para poner más nada imposible imposible o agrando la casa o saco las cosas una de dos a todos nos pasa lo mismo no queremos poner más cosas inclusive a veces hay que sacar cosas para poner otras es que no hay otra manera sino es un mundo de cosas en la casa bueno voy a empezar a desarmarlo amigas así estamos ya un rato juntas ahí vamos voy a empezar con la mitad que podéis ver la parte más más fácil es acá en la mitad y les digo amigas que tengo que ponerme los lentes porque si no me pongo los lentes no veo el moñito que le hice acá para primero que nada las voy a sacar todas y las voy colocando acá tengo la caja y las voy a poner las voy a poner acá en este nylon hasta el año que viene hasta el año que viene si Dios lo quiere volveremos a armarlo que seguramente va a ser igual porque no voy a comprar más chirimbolos porque ya quejo muchos a no ser que me el año que viene me dé por hacerlos de rojo y blanco pero no no sé cómo quedará con este algoritmo blanco si no queda mucho color mucho color pero con estas doradas seguro porque son tan lindas yo no sé si las mostré de cerca pero las voy a mostrar ahora son todas hermosas miren qué bonitas que son que me acerco así la pena miren qué preciosa esta ay esta es divina esta otra todas me gustan bueno por algo las compré no estas tienen años conmigo muchos y las de este año es esta y esta otra pero hay tantas estos rollitos que hice estos eran de o sea son este para hacer moños ¿no? pero este año me gustó hacerlo así no sé por qué bueno sería porque tenía más y los más más moñas de estos y me habían aburrido y los regalé como ustedes saben yo lo que no uso lo regalo obviamente no lo voy a tirar porque es acá en Uruguay son caras estas cosas entonces los guardo Dios quiere para si me da vida el año que viene nuestro Diosito querido nuestro universo miren esta qué linda esta a veces hay otra distinta para mostrarles esta creo que ya se las mostré ah esta miren esta esta que está hermosa amigas miren que bonita y esta otra es lindo las chirimbolitos de navidad ¿verdad? que son lindos me encantan tengo que sacar acá en el suelo por ahí tengo muchas cosas de navidad pero voy a estar un ratito con ustedes y después este les muestro como arreglé acá de vuelta el trinchante el verdeño no sé cómo le dicen ustedes al mueble este que está sosteniendo el árbol amigas mirá les cuento amigas bueno como ustedes vieron estuve unos días primero acá pasamos lindo allá los padres lo extrañaban y vino Agustín a buscarlo pero se portó de bien es compañero cariñoso mi nieto que tiene 11 años nomás se ve grande pero tiene 11 añitos y es tan cariñoso tan cariñoso amoroso le hice cositas ricas que le gustaba para comer porque lo que yo me hacía que estaba que era todo verdurita no le iba a dar eso pero a los niños no él por lo menos no está acostumbrado a comer eso entonces no le gusta pero ay estaba pensando si estaba desenchupado el árbol si estaba desenchupado así digo entonces les cuento les hacía todo lo que les gusta a los niños ¿no? que mi nariz esa que papá frita porque otra cosa tiene como son los niños churrasquitos en fin este y bueno lo pasamos lindo lindo con él entretenidos es un chaveta le gusta conversar pero con el jueguito ese ahora está como yo con youtube quiere todo quiere solo estar jugando con el juego y bueno como vino a pasear yo no le voy a estar diciendo no, no juegues que voy a hacer lo dejaba miren este pinito que me hizo una sobrina este lo dejo todo el año porque miren que lindo porque lo pongo en la llave de ahí del del mueble de acá entonces lo pongo y me lo hizo mi sobrina Abril y este me encantó bueno acá tengo estos otros estos también tienen años amigas años de años estoy mirando a ver cuántos llevo ahí que no quiero hacerlo largo y son bonitos también los voy a guardar tengo que sacar estas campanitas y esta estrella la compré este año porque la otra estrella quiero que era plateada no me acuerdo esta estrella y estas campanitas las compré este año pero tampoco quiero llenarme de cosas yo ya creo que el año que viene si le compro alguna le compré una una bolita de color o algo así para para decir tengo algo nuevo pero ya más no porque si no no me van a dar los años para hacer tantos árboles de colores diferentes y mucho trabajo de guardar después de guardar las cosas que no hay lugar ah y este se los muestro y después ya les corto amiga porque si no quiero que se les salga miren que lindo este otro también será que a mí me gustan todos tengo estas campanitas acá que las voy a sacar ya que las estoy mirando miren que lindas estas las tenía puesta las tenía acá están lindas las tenía puesta ahí no sé si las voy a sacar acá porque las dejó porque están tan lindas las voy a dejar porque tampoco tiene tanto de navidad y acá queda lindas al lado de de la trapazoño este que tengo acá que chiringoleo que chiringoleo bueno ahora tengo que ir por el otro lado y les corto acá y después sigo mostrándoles porque si no se les va a hacer largo ya para que se aburran bueno estas serían toditas las gorras que saqué amigas todas estas las voy a atar acá ahora por ahora las voy a poner arriba y como la cancha adentro tiene como algo que resguarda ven ahí entonces abajo ahí abajo voy a poner este voy a poner todos los las cositas del pesebre no sé si se ve ahí si se ve es que está tirante el acá en este voy a ponerle el niño Jesús San José María ¿dónde está María? ¿será que ahorita me lo digo a María porque no la encuentro a ver acá está estos son los principales del pesebre María María San José el ángel y el niño Jesús estos los voy a guardar en esta bolsita que está más resguardada tendría que ponerle diario pero hace tiempo que no tengo diario así que lo voy a poner directo en esta bolsita así y algunos otros los voy a volver en este nylon ahí así y estos los voy a ir poniendo acá mire hace años que tengo este pesebre y quiero que me dure para siempre porque me tengo mucho cariño les cuento que que antes lo tenía en color en colores pero ahora ahora lo tengo emplateado porque lo pinté y este año había comprado para pintarlo de dorado pero la verdad dije no va a quedar todo dorado va a ser mucho les decía amiga entonces que los del pesebre había comprado un spray para pintarlo de dorado pero después dije no va a ser todo mucho dorado y los dejé además están bien nuevos no están nada saltaditos ni nada no se los dejé sí porque se ven bien para qué voy a estar pintándolos y estaban bien bueno ahora me faltaría después sacar unas vinal la que tengo allá en la estufa y creo que más nada ah y la que tengo en la puerta ahí de entrada del otro lado que tengo una corona y ya está todo lo de navidad bueno no les quiero hacer largo el video amigas era que quería estar un rato con ustedes porque a mí me encanta siempre estar haciendo contenido para estar un rato juntas y así seguimos creciendo amiguitas como les digo compartan los videos si les gusta con sus familiares sus amigos sus vecinos con los que ustedes quieran así esta familia de perlitas sigue creciendo les mando un beso grande grande a todas las quiero mucho y nos vemos en el próximo video y como les digo siempre seamos agradecidas positivas y muy muy felices nos vemos chaucito amigas que tengan un buen día buena tarde buena noche chaucito 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 Gracias.